Muy buenos días, tardes o noches, gente de YouTube, según sea el caso en el que me estén viendo. Mi nombre es Luis Daniel Coronado Corrales, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, sede de Lujano, Estado Lara. La presente es una asignatura apautada por el profesor Eduardo Valero para la asignatura de Géneros Periodísticos, en la cual nos pedía realizar un video expositivo sobre el tema que oirán a continuación. ¿Qué es el periodismo informativo? El periodismo informativo es el tipo de periodismo, la forma de comunicación, que informa los hechos tal cual ocurrieron. Requiere de un dominio de la escritura periodística para poder dar un mensaje claro, preciso y conciso. Es el periodismo en su función informativa, encargándose de dar a conocer acontecimientos que el público desconoce, siempre con una carga de objetividad, nunca de subjetividad, ya que el objetivo no es dar de qué pensar al espectador, no es cuestionarlo, es simplemente darle a conocer, como ya dije, los hechos tal cual han ocurrido, tal cual han sucedido. La importancia de este tipo de periodismo radica en que, si no existiera, no conoceríamos qué ocurre a nuestro alrededor. Que ocurre a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial. Y eso, en muchos casos, sería bastante peligroso. No sabríamos qué ejemplo tomar para dar nuestro siguiente paso. Los fundamentos del periodismo informativo son que, como ya dije, narrar los hechos recientes y en interés general tal cual sucede respondiendo a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, en la medida de lo posible. Se basa en narraciones que informan acerca de hechos actuales de forma objetiva. El emisor, en este caso el periodista, da a conocer los hechos o circunstancias reales al receptor, en este caso la audiencia. La principal variable que tiene el periodismo es la subjetividad que le impregna la construcción de la información, por la injerencia del razonamiento de la persona que elabora la información. Asimismo, dentro del ejercicio profesional del periodismo, el periodista debe emplear diferentes técnicas de redacción, tales como la narración, la descripción, el diálogo y la exposición conceptual, sobre las cuales Alexis Márquez Rodríguez, en su obra La Comunicación Impresa, explica que todas estas técnicas pueden ser usadas perfectamente en el periodismo convencional, pero que estas brillan más en el periodismo informativo. Márquez señala que la narración, como técnica redaccional periodística, predomina en el género de la noticia, aunque puede estar presente en el reportaje. Y en este, brilla más la descripción. En el caso del diálogo, este se ve mucho más en las entrevistas, mientras que la exposición conceptual se ve en los programas de opinión. ¿Cuáles son las características de una noticia? Para que un hecho sea noticia, se requiere de la conjunción de tres factores. Entonces, uno, que sea reciente, dos, que el hecho sea inmediato, y tres, que circule. ¿Qué quiero decir con qué? El hecho sea reciente. Que un hecho que acaba de producirse, o como mínimo, se acabe de descubrir. No necesariamente tuvo que haberse producido en este momento, sino que pudo haberse realizado hace un día, una semana, un mes, un año, diez años, o X cantidad de años. El requisito, como mínimo, es que se esté recién descubriendo. Que el hecho sea inmediato. Esto quiere decir que para que la información sea noticia, se requiere también que se dé a conocer en el mínimo tiempo posible, es decir, que se dé a conocer rápidamente. El tercer factor es que ese acontecimiento o ese hecho circule. Por ejemplo, yo como periodista me entero de algo y se lo cuento solo a mis amigos y familiares y entre ellos se comparten esa información. Pues en ese caso solo sería eso, información. No sería ningún tipo de noticia porque yo, como periodista, al tener las herramientas necesarias para poderlo difundir masivamente, no lo he hecho. Tiene que ser difundido masivamente para todo tipo de audiencias para que esto sea noticia. De verdad es un tema muy extenso y que da lugar para mucho análisis. También es muy interesante. Espero que les haya gustado mi pequeña intervención. Y muchísimas gracias por haberme prestado su atención.